Y tenemos el privilegio, los estábamos escuchando a ellos, a Sergio Agustín Campedrinos, que muy pronto van a estar en Rosario, por primera vez en La Bardén, haciendo su gran espectáculo. Chicos, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Una alegría estar en contacto, aquí en Comunicación, vía Zoom. Así que, bueno, muy ansiosos de ir para Rosario ya pronto. Chicos, los que nos quedó de la pandemia, ¿no? Mucho tiempo de virtualidad, de mirarnos las caras a través de estas plataformas. Y, bueno, también la posibilidad de anticipar parte del show, aunque sea de esta manera, y poder contarnos un poco lo que vienen haciendo y lo que vienen a hacer a Rosario. Así es, totalmente. Para nosotros es un placer compartir, estar en contacto por aquí. Y, bueno, ya armando todo, si bien es, como contaba Agus, el show en Rosario el 6 de octubre, vamos a estar ahí en Sala La Bardén, a donde no solamente vamos a presentar las canciones que venimos cantando, sino que vamos a llevar un show nuevo, con adelantos, con canciones nuevas, que justamente salen ese día. Así que mucho contenido para ese día. Bueno, ¿les podemos contar un poco a los televidentes la historia de ustedes como banda? ¿Dónde se conocieron? Porque digo, es lo más curioso, ¿no? Y también el nombre. ¿Por qué eligen ponerle este nombre a la banda? Bueno, nos conocimos hace ya 13 años, hace muy poquito cumplimos los 13. Cuando teníamos 15, ya no teníamos barba, yo tenía la misma estatura, pero... ¡Crecimos, crecimos! Yo me quedé estancadito igual, ¿eh? Con la estatura. Así que, bueno, nos conocimos a los 15, lo tenía Sergio enfrente. Estábamos en la fila del casting de Talento Argentino, ¿te acordás del programa? Sí, claro, cómo no. Bueno, estábamos ahí en una fila, esperando un poco que pasen los nervios, empezó a llenar la plerilla, y bien chusmo, chusmeo el de al lado, lo chusmeo a Sergio que es lo que llenaba, y veo que pone que es de campana. Le digo, ¡eh, yo soy de San Pedro! Ah, mirá, nuestro viejo atrás dice, ¡ah, sí, está cerca, 100 kilómetros! Bueno, empezamos a charlar, pegamos onda, nos pasamos en ese momento, lo contamos a modo anécdota allá, estaba de moda el Menzi, ¿cierto? Sí, claro, sí. Es que somos contemporáneos, me parece. ¿Cuántos años tienen ustedes? 28. Bueno, estamos ahí cerquita. Estamos ahí, estamos ahí. Así que, bueno, mientras escuchábamos el Ares, que descargaba ahí, nos poníamos a charlar por el Messenger, y un día me pone, ¡chau, mi papá va para San Nicolás! Bueno, le digo, venite, venite para San Pedro, que es donde yo vivía, y ahí te esperé con el mate, con la ensaymada, ¿eh? ¿Me jugué o no? Se jugó, me llevé la guitarra, y estuvimos compartiendo toda la tarde, guitareando, sacamos la guitarra, nos pusimos a cantar para la familia, y ahí nos comimos un asado con la familia, a la noche, sacamos la guitarra y dijimos, ¡qué lindo esto que nos une, que es el gusto por el folclore! Éramos pibes, teníamos 15 años, por ahí no era tan fácil encontrar a otro chico que le guste el folclore en nuestro entorno, y dijimos, salgamos la cancha, pongámosle un nombre, salgamos la cancha, salgamos a aprender, a disfrutar, y ¿cómo le ponemos? Uno de Campana, otro de San Pedro, un campanense, un sanpedrino, ahí nace Campedrinos, y bueno, esto ya hace 13 años. Me gusta el nombre y me gusta la historia también, aparte de conocerse en un casting, primero pienso qué grandes que estamos, porque nombraron el Ares, nombraron el Menciller, claro, nombraron ya programas obsoletos, pero bueno, también entender que se presentaban en un casting con ganas de ir, de alguna manera compartir su música al mundo, como en este tipo de programas que decían, talento argentino, bueno, ahora la voz argentina será, él canta conmigo, y en ese momento, ¿ambos iban a cantar folclore en el casting? Íbamos a cantar folclore, que fue lo más, como decía Sergio, lo más loco que nos unió, loco en el sentido de que con 15 años en Provincia de Buenos Aires, que te gustara el folclore no era algo común, en nuestro grupo de amigos, lo único que escuchábamos folclore éramos nosotros, y encontrar a otro pibe de 15 años que le gustara tanto el folclore fue la verdad que re loco. Era el momento, era el lugar, y eran ustedes dos los que iban a formar parte de este dúo, y les pregunto, después de eso, ¿qué pasó? Porque bueno, pasaron muchos años, y hoy son una de las bandas más escuchadas, incluso en Spotify de folclore. Así es, pasaron muchos años, bueno, fueron pasando muchas cosas, mucho aprendizaje, mucho crecimiento, y como vos decís, hoy nos llevamos la sorpresa de que nuestra música a través de las plataformas, a través de las redes, está llegando mucho a la gente, y en Spotify, Spotify nos nombró como la nueva banda del folclore más escuchada del mundo, y bueno, y en YouTube nos están pasando también cosas re lindas, como que un video que se llama Zambas Románticas, llegó justamente estos días a los 10 millones de vistas, bueno, en TikTok también nos están pasando cosas re lindas, en Italia, la verdad que nos ponen muy felices, lo que más felices nos pone es que, no solamente que la música llegue a través de esas plataformas, sino que está llegando a nuevas generaciones, y eso se ve a través de videos que nos mandan, nos mandan videos de nenes, de adolescentes, o de chicos que por ahí están descubriendo la música a través de YouTube, o están dando vueltas en YouTube, y se encuentran con una Zamba, y les gusta, y después se terminan fanatizando, y hacen la tarea mirando las Zambas, o hacen... No llegan la historia. No llegan videos, y bueno, eso, lo que más felices nos pone de todo eso es eso. Si hay algo que dicen ustedes es que justamente hay que desmitificar que el folclore es para gente adulta en realidad, y lo demostraron ustedes, y también quedémonos con otras personas, y con otros compañeros de ustedes, cantantes Diego La Sole, Abel Pintos, Luciano Pereira, y otros tantos, ¿no? Que se han sumado a esto, a demostrar que realmente el folclore podría llegar a todo el mundo, y de esta manera, y que incluso después se animaron a otras cosas, ¿no? Exactamente, es como decís vos, es una cuestión generacional, el público siempre se va renovando, en su momento como lo... Tal cual lo dijiste, lo hizo Sol, Abel, Luciano, Nocheros, si te vas más atrás lo tenés a Horacio, a los Chalcha, a los Frontes, fueron innovando, fueron trayendo el folclore, y cada uno lo iba interpretando su estilo, y la verdad que está bueno que ese mito, que el folclore para los grandes se esté rompiendo por etapa, antes lo logró Sol con Luciano, con Abel, el chaqueño, ahora hay una camada de artistas nuevos que venimos ahí, en búsqueda de también, de romper con este mito, de meter nuevas generaciones al género, porque es un poco también como contaba recién Sergio, hoy el chiche, el juguete de los chicos, es la tablet, es el celu, entonces, le apareció una chacarera, y por ahí le llama la atención, y les gusta, y ahí se empiezan a meter más en el estilo, creo que eso está bueno, esa conexión que hay, siempre utilizada correctamente en las redes, tiene también su lado lindo, su lado positivo. Y sienten que son privilegiados por eso, respecto a las redes, hablaba los otros días, con Quique de los Nocheros, y él me decía, y a nosotros nos cuesta un poco competir, y adaptarnos a las nuevas plataformas, antes se vendía un disco, antes todo dependía de cuántas entradas se vendían en un recital, y ahora esto le da las mismas posibilidades a todos, porque, digo, más allá de la cuestión comercial que pueda llegar a existir, les da posibilidad de que los conozca todo el mundo, ¿los beneficia, los perjudica? ¿Qué sienten ustedes? No, por ahí lo que nosotros sentimos es que uno, que son diferentes generaciones por ahí, cuando fue el furor de Nocheros, el furor de Sol, el furor del chaqueño, es eso, dependía mucho de los festivales, para que te vea mucha gente, o de otro tipo de medios. Nosotros fuimos creciendo con las nuevas redes sociales, porque nuestro crecimiento nace en Instagram, nuestro crecimiento aparece Spotify, YouTube, y la gente empieza a poder elegir qué escuchar, porque antes por ahí escuchaba lo que sonaba en la radio, hoy las personas pueden entrar a un buscador y buscar, hoy tengo ganas de escuchar Cumbia, o tengo ganas de escuchar Nocheros, y bueno, y eso empezó a generar algo, que se empezó a generar en las redes, y bueno, nosotros como nos gusta la tecnología, y venimos naciendo con eso, por ahí no es más fácil subir en historia todos los días, y por ahí no es más fácil subir videos, o estar jugando con las redes, y tomarlo como nuestro juguete, nuestro juego, que por ahí, los artistas que por ahí no estaban acostumbrados, se agarró de golpe, y bueno, tienen como que aprender, y por ahí se le hace más difícil, pero no, estamos todos iguales. Todos aprenden, y igual si te ponen a Chumbia en las redes de Nocheros, en una masa, Quique, si bien se tuvo que adaptar, pero a ti bien reclada, los muchachos. Sí, sí, bueno, por eso digo, esto va ayudando, y les va dando igualdad a todos, porque no cualquiera podía sacar un disco, también por la cuestión de la autogestión, que a ustedes también les debe pasar, el empezar, todo el trabajo, hasta ser representados, y tener quien elija los lugares, o los ayude a crecer profesionalmente, pero de alguna manera, esto los iguala, cualquier persona puede seguirlos, como dicen ustedes los chiquitos, y lo gratificante de ver eso, digo, dimensionar, ver, hacer un video, y tener esas 10 millones de reproducciones, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa alrededor? ¿La familia que dice? ¿Ustedes qué sienten? Es muy loco, ¿no? Siempre tratamos, desde pibes, arrancó obviamente todo como juego, 15 años, papá y mamá nos llevaban a las peñas, a los festivales, hoy tenemos un grupo hermoso de trabajo, con nuestra querida Noe, que es la cabeza de toda la logística, de toda la gestión, nuestra productora, se armó un equipo hermoso, y la verdad que, ante un equipo tan lindo, compartimos muchas horas de viaje, y se termina convirtiendo como en una segunda familia también, ¿no? Porque, ya te digo, el otro día nos fuimos al San Juan, y tuvimos casi 15 horas viajando, en la prueba de sonido, en los hoteles, se disfruta un montón, y encima, te empiezan a pasar estas cosas lindas, que vos contás en las redes, donde un video de folclore, de cuatro zambas románticas, llega a los 10 millones de reproducciones, es re loco, es re loco, porque esos números, por ahí se suelen manejar en la música urbana, en el pop, pero que pase con folclore, con un video que uno hizo acá, cerquita de donde vivimos nosotros, es re loco, Es re loco, y lo que más nos llama la atención, es cuando convertimos esos 10 millones de visitas, en 10 millones de momentos, porque si vos te ponés a pensar, alguien que está mirando el video, puede ser comiendo un asado, puede ser trabajando, puede ser estudiando, y son 10 millones así, de momentos diferentes, donde la gente estuvo escuchando el video, en diferentes ocasiones, y tal vez eso es lo que uno no se da cuenta, o le encantaría saber, cuáles fueron todos esos momentos, donde alguien compartió con nosotros, sin que nosotros estemos presentes ahí, y eso es lo más loco, y que el video haya pasado las 10 millones, en tan poco tiempo, es increíble, que la música acompañe a otros de esa manera. Sí, y lo que va a superar chicos, porque eso es ahora, y seguramente ya hay mucha más gente, que está mirando ese material, y bueno, es parte de lo que están logrando, antes de recordar el show en Rosario, y que ustedes hagan la invitación, les pregunto, sueños, cómo proyectan lo que resta del año, están pensando ya en los festivales, porque recordemos que a comienzos de año, ya vamos a tener varios festivales, ¿qué es lo que sigue en la agenda? Bueno, los festivales, era algo que obviamente esperamos mucho, se extrañaba la presencialidad, disfrutamos mucho de lo tecnológico, pero el cara a cara, también tiene su magia, ¿no? Así que arrancamos este verano, tuvimos 20 festivales en la gira, durante el año también, y bueno, ahora hasta fin de año, prácticamente todos los fines de semana, hasta la fiesta, tenemos festivales, show por todo el país, así que estamos felices y sorprendidos también, y ya se viene armando la gira de verano también, así que prácticamente ya arrancamos hace un mes, con los festivales, y vamos a terminar cerca de marzo. Este fin vamos a estar en Corrientes, y en San Miguel del Monte, después del otro fin vamos a estar en Capital, Federal, el otro bueno, ya nos vamos para Rosario, y bueno, así arrancamos, gracias a Dios, a tocar, como vos decís, con sueños nuevos, se vienen canciones nuevas, se viene un disco nuevo programado para noviembre, así que bueno, muchas, muchas cosas lindas. Bueno, en Rosario vamos a estrenar una canción, que va a salir el día anterior, una primicia, que es nuestro próximo corte de difusión, hace muy poquito estrenamos Dueña de mi Alma, que es nuestra última zamba romántica, y ahora se viene un tema más, que lo vamos a hacer en vivo, por primera vez ahí en el Teatro en Rosario, así que estamos aprendiéndonos la letra, ensayando con la banda, con muchas ganas de hacerlo, a ver qué pasa, es un tema más arriba, más fiestero. No, no se van a olvidar de esa primera vez que lo hagan acá en Rosario, y bueno, y esto después seguramente también tendrá muchísimas reproducciones, como todo lo que ustedes vienen haciendo. Chicos, la invitación de ustedes para todos los rosarinos, que puedan disfrutar de este gran espectáculo que van a estar haciendo en Labardén, la cámara es de ustedes, así que la invitación la hacen ahora para todos los que los están mirando. Bueno, invitarlos a todo este 6 de octubre, a la sala Labardén, ¿no? Vamos a estar ahí, vamos a estar compartiendo toda nuestra música, camperinos.com, pueden conseguir las entradas, y los esperamos que va a ser una noche perfecta, sin ninguna duda. Bueno, los esperamos y seguramente nos vamos a ver ahí en Labardén, en el teatro, disfrutando de este gran año que están teniendo. Chicos, les mando un beso enorme y muchas gracias por el contacto. Nos vamos con música de ustedes, ¿les parece? Gracias, un beso. Y les agradecemos a ustedes el anticipo entonces de Campedrinos, que van a estar dentro de muy poquito en la ciudad, y nos adelantaron parte de su show en Somos Ecos. ¿Nos vamos escuchando? ¿Música de ellos? Hoy soñé que encontraba en un beso el amor de mi vida y tenía tu cara La pasión que quedó entre mis labios Hoy tiene tu nombre grabado en mi alma La pasión que quedó entre mis labios Hoy tiene tu nombre grabado en mi alma Intenté olvidarme de ti Pero nunca se borra una huella marcada La pasión que quedó entre mis labios La pasión que quedó entre mis labios